El Ministerio de Trabajo ha recibido miles de denuncias que tienen que ver con abuso laboral durante esta emergencia. Le presentamos los detalles en el siguiente informe. En total son 9500 las denuncias que ha recibido el Ministerio de Trabajo, por supuesto abuso laboral, desde que se declaró la emergencia nacional por el COVID-19. Al respecto, el ministro Rolando Castro explicó que existen denuncias leves, graves y muy graves. Se han abierto ya procesos. El debido proceso contempla que mientras no se termine, no puede ejecutarse la sanción correspondiente. Sin embargo, muchas de las empresas que han sido denunciadas y que hemos llegado, cuando ya interviene el Ministerio de Trabajo, han solventado la situación. La mayoría, podría decir, que estaban vulnerando los derechos. Cuando nosotros llegamos, han resuelto de inmediato en favor de los trabajadores. También hay reportes que agencias bancarias están haciendo descuentos al depósito del bono de los 300 dólares, debido a deudas que tienen las personas con estas instituciones. Hubieron un par de personas que nos denunciaron que un buen porcentaje de los 300 dólares se los habían descontado, porque tenían algunas cuentas pendientes o moras con estos bancos. No puede estarse aprovechando una situación. Vamos a hablar, yo hoy me comprometí, vamos a hablar con la banca. Y yo nomás voy a la oficina, tengo comunicación directa ya con la superintendente del sistema financiero para que nos aclare esta situación. La última prórroga que se aprobó al estado de excepción culmina el 13 de abril. El ministro aclaró que es facultad del presidente de la república, junto al consejo de ministros, decidir cuándo se va a reactivar la actividad económica y no del sector empresarial, debido a reportes de que algunas empresas ya estarían anunciando fechas de sus reactivaciones. Ningún empresario, ninguna persona puede decir cuándo va a empezar a trabajar de forma normal, porque esto es definido a través de todo el equipo de asesor epidemiólogos que tiene el presidente de la república, el gabinete y en su momento quien es el único que tiene la voz autorizada para definir sobre el tema del trabajo es el presidente de la república. Para cualquier denuncia al ministerio de trabajo, se puede hacer por medio del call center al número 130. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.